Kevin, un joven de 19 años, buscó a su tía Rosa para pedirle que lo dejara vivir en su casa. Y luego, ¿qué crees? ¿Desapareció? Ella teme que esté en problemas y denuncia. Mi cuñado abusa de mi sobrino. Acércate, Rocío, y averigua qué pasó con Kevin. Jueves 5 y media de la tarde, ¡Hazteca!